Dímelo mi gente, antes de comenzar quiero invitarles a que vayan a escuchar el tema Echa el azúcar de los Yakuza junto a Yera, este tema viene desde Cuba y es un tema donde fusionan trap con guaguanko, salsa, un poco el estilo del tema I like it de Cardi B, Balvin y Bad Bunny, por lo que si les gusta el tema los invito a que vayan lo escuchen y lo apoyen con lo que sea, bien sea un like, que lo vean, que le comenten todo, ya saben que eso ayuda muchísimo a los artistas en crecimiento les dejaré los links en la descripción, comentarios y anotaciones para que vayan y lo escuchen Comenzando con el video de hoy, esto fue algo bastante repentino en las redes sociales y hay muchísima confusión, desinformación y falta de gente haciéndole foro a esto por lo que bueno, como ya tenemos la información de lo que ocurre, lo mejor es hacer un video explicándoles así, despejamos dudas y evitamos de que hayan más malos entendidos Todo esto comenzó cuando Lil Pump dejó en TikTok y posteriormente en su perfil de Instagram un nuevo preview de un tema llamado contacto En este tema es un sencillo que al parecer es completamente en español y sumado a los previews que ya habían salido en días recientes podemos ver que Lil Pump este año viene con un enfoque más latino en su música ya que ya lo vimos cantando en Corona Now y el Corona Now Remix junto al Alfa después sale un preview de él cantando una canción más como de Dembow y ahora sale este preview que es un trap y cantando también en español ¡Gracias! 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 Si escuchan este preview y lo notan, la pista del tema contacto de Lil Pump es muy parecida a la pista del tema si me gano un Grammy de Young Z que por cierto yo no me había dado cuenta de esto, literalmente si no me lo decían no me daba cuenta ya que es un estilo un tanto popular actualmente en cuanto a pistas me parece que la he escuchado antes y es fácil de asimilar pero más bien no era fácil como de detectar de qué tema se parecía y que antes de que Young Z hablara, creo que había muy poca gente que decía ¡Oh! esta pista es muy parecida a tal, porque realmente lo dudo ¿Qué mundo me quiere? Yo no he cambiado Cambiaron ustedes Yo sigo siendo el mismo Ahora con los poderes Confía en quien tú eres Mi man me lo decía Cuídate de la envidia Y como les comentaba, esto se empezó a hacer foro después de un comentario que dejó Young Z a Lil Pump en ese mismo post del preview que decía Mira, copiándome la pista de si me gano un Grammy y un emoji con una cara como de decepción que inmediatamente la gente que sigue a Young Z empezó a repetir y repetir esto dejando como que hay un plagio o hay una copia mientras que los que se inclinaban más por Lil Pump decían ¿Con qué moral Young Z puede llamarlo copión? Si básicamente su estilo, su persona y algunos de sus temas son inspirados en Travis Scott artista al cual Young Z públicamente ha dicho que admira muchísimo Entonces estuvo como que este debate grandísimo sobre quién tiene la razón, quién se copia y tal Y en medio de todo este debate que cada vez se estaba haciendo más grande aparece la persona clave y es el productor Young Martino Tremendo productor en los personales de mis productores favoritos Si no están familiarizados con su trabajo es el productor detrás del tema Te Boté y su remix para que tengan más o menos una idea de la magnitud de este productor Entonces él dejó hace unos pocos minutos en sus historias de Instagram una aclaratoria a todo esto diciendo El tema si me gano un Grammy de Young Z fui yo y el de contacto de Lil Pump también fui yo Young Z no sabía que el tema de Lil Pump también lo había producido yo así que dejen el bochinche y apoyen la buena música Y con esto estoy 100% de acuerdo con lo que dice Young Martino Simplemente hay que disfrutar de la música que nos traen porque al final del día si la pista se parece o no si no nos dicen es muy posible que no nos demos cuenta Solamente disfrutamos la canción o canciones sin pensar en este tipo de cosas o si se parece en esta, si esta tal y al fin del día si se parece, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, simplemente disfrutarnos la canción Y algo súper bueno de esto es que lo más seguro es que ya Young Z no tenga ningún malentendido con Lil Pump y aparte tenemos otro productor latino que está trabajando en movidas grandísimas con artistas en inglés por lo que podrían venir más juntes Tenemos a Lil Pump con Anuel en Illuminati quien cuenta que en un futuro podemos escuchar alguna fusión entre Young Z y Lil Pump Eso me parecería durísimo Oye, comenté sin saber en la publicación del pan amigo comenté sin saber que Young Martino hizo la pista No me voy a disculpar un carajo porque realmente se parece un poco en el mismo flow de Young Martino Pero sí, comenté sin saber Déjame tu opinión sobre todo esto allá abajo en los comentarios que me interesa muchísimo Así armamos una buena conversación sobre si está bien que tengan las mismas pistas Si te parece que suenan igual Si consideras que el Lil Pump debería de cambiar la cosa que no creo que ni siquiera pase y que no me gustaría porque el tema de contacto suena muy duro Pues bueno, todo eso déjamelo allá abajo Así armamos una buena conversación Si es primera vez que ve mis videos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creciendo el canal y a llegar a muchísimas más personas sobre todo a esa meta de 500.000 suscriptores Gracias por ver el video ¡Trapetón en la casa!